Ok, esto es WKQ580, yo soy Jay Fonseca, también en todas mis redes sociales. Ok, gente, vamos a plantearlo así. Nadie en su sano juicio, nadie puede oponerse a que le aumenten el sueldo a los maestros. Nadie, nadie. Porque nuestros maestros estaban mal pagos, es un sueldo de miseria. No hay duda de que estamos condenando a la pobreza a nuestro magisterio. El problema es que la forma en la que cuadramos ese presupuesto para dar ese aumento de sueldo fue utilizando unos fondos que se llaman fondos ESER, que eran unos fondos para trabajar con el tema de la pandemia y el rezago académico. Y Puerto Rico tiene un rezago académico bestial. Nuestros estudiantes llevan años después de pandemias, terremotos y huracanes. El huracán provocó que básicamente se perdieron un año de clase. Los terremotos casi un semestre. Y van a decir, no, se dieron clase de gente, estaban en Interlogging, estaban mediodía, no me vengan con esa guasa. Además de eso, después llegó la pandemia y sabemos el rezago académico y la brecha digital bestial que existe en Puerto Rico, donde hay una gente que tiene acceso al internet, acceso a la tecnología y otra gente que no. Y esa es la verdad. Y esto lleva años ocurriendo. Y los fondos que se dieron para esto eran unos fondos federales que los usamos para aumentar el sueldo al magisterio. Y yo creo que el magisterio está mal pago todavía al día de hoy. Y yo he planteado una solución hace mucho tiempo. Eliminar la región educativa, eliminar el distrito escolar, eliminar la superintendencia, eliminar el departamento a nivel central, que cada escuela sea autónoma y que cada director sea el director y autor de su presupuesto. Y que cada presupuesto sea dirigido por ese director de escuela que le pueda pagar ese magisterio en vez de a todos esos empleados burocráticos, eliminar todas esas capas burocráticas y aumentar el sueldo al magisterio entre 4 a 5 mil dólares mensuales. A cambio de resultados académicos medibles con las pruebas PISA, que son las pruebas que cogen los países socialistas, comunistas, que odiamos, esos países fofuchi, socialistas, y los países fofuchi, capitalistas, que odiamos porque no nos gusta el capitalismo tampoco. Y la cogen los países socialdemócratas, cogen esa prueba, los países comunistas, cogen esa prueba, los países capitalistas, todos los socialdemócratas que tanto le gusta al magisterio hablar y que tanto le gustan a los líderes sindicales, cogen la prueba. Finlandia, Noruega, Singapur, todos los capitalistas, etc. Israel, Chile, Argentina, República Dominicana, todos los países, México, Estados Unidos, Canadá, cogen la prueba. Y así podemos medir rendimiento a cambio de ese aumento de sueldo. El problema es que ahora los fondos se acaban y el aumento de sueldo no se acaba, el aumento de sueldo sigue y los fondos se acaban. Así que no usamos los fondos que eran para evitar esta brecha digital y este rezago académico para lo que era. Y entonces tampoco resolvimos el problema del aumento de sueldo ni el problema del rezago académico, que no se va a resolver con estos fondos nada más, requiere mucho más. Simultáneamente surge Discord, ChatGPT, Gemini, BART, un montón de herramientas de inteligencia. Los trabajos para los cuales le pagamos a los estudiantes para estudiar en la universidad que no van a existir cuando se gradúen o van a existir de otra forma. Y vamos a tener que replantearnos todo el sistema educativo si realmente vale la pena educar y subsidiar la educación en un área o en otra. Yo le he pedido que hable con nosotros a Guillermo López, que es doctor en este tema, trabajó en el Departamento de Educación y se fue para Austin, Texas para hacer lo que estaba haciendo aquí y se fue al nuevo Silicon Valley. Gente, Austin es la meca del empresarismo de los Estados Unidos ahora mismo. Austin era un lugar rural hace 20 años, era un montecito. Hoy día es una de las zonas más vibrantes. Se están mudando 200 personas básicamente al día allí. No estoy exagerando, busquen los datos. El nivel de crecimiento económico gracias a su universidad, UTIL, Universidad de Texas en Austin, ese crecimiento porque se convirtió en la universidad en un emporio de desarrollo económico convirtiéndolo en un centro de desarrollo y conocimiento, investigando patentes, derechos de autor, investigaciones, peer review, articles, etc. Empresas se van de California y de Silicon Valley a Texas, a Austin, por esto. Y allí tenemos un boricua, que es mi entrevistado de hoy. Así que perdóname toda la introducción tan larga, pero tenía que decirlo porque es que a mí me parece que el país no puede seguir discutiendo las estupideces y nimiedades. O sea, chévere que esté embarazada Jennifer González, chévere que el gobernador tenga un anillo de compromiso y chévere todo eso. Hay que discutirlo y chévere está. Pero esto, el rezago académico, mientras no es que el mundo está distanciándose, es que nosotros tenemos un rezago académico y surgieron unas tecnologías que nos van a poner. Si antes estábamos a 10 años, 20 años atrasados, nos van a poner a 200 años atrasados. Si no, tomamos medidas rápido. Porque esta tecnología cambió la cosa, donde antes yo estudiaba una profesión y podía dedicarle 10, 15, 20 años con lo que había aprendido, educación continua y chévere. Y ahora ese bachillerato que antes me daba para 10, 15, 20, 30 años y puedes retirarme, hoy día me va a dar para 2, 3 años porque va a cambiar todo en 2 años. Y esa es la realidad de la inteligencia artificial. Y todavía no se ha comercializado Quantum Computers, que IBM ya lanzó su primer modelo comercial y eso va a significar que la inteligencia artificial, que es el software, va a tener un hardware que no es 200 veces más rápido que las supercomputadoras de hoy. Es millones de veces más rápido que las computadoras que hoy tenemos. Así que esa combinación de cosas hay que comprenderlas para entender que los billones que tenemos, que son 5 para el Departamento de Educación y casi 1 para la Universidad de Puerto Rico, hay que repensarlo o de lo contrario, vamos a hacer no un lugar de mantengo. Simplemente no va a existir una industria, un empresariado en Puerto Rico. Punto. No va a existir desarrollo económico posible porque nos vamos a quedar a ese nivel de atrasado. Yo sé que eso suena como un hecatombe, como el Zombieland y que eso no es exageración, pero bueno, traje el experto para que él nos diga cuán real es esto, cuál es la perspectiva y cuán exagerado puedo estar haciendo. Simplemente tengo que decir que la última vez que vi una noticia sobre este tema me pareció hasta mega scary ver cómo Microsoft está anunciando partnerships para crear plantas nucleares pequeñas, reactores nucleares pequeños para poder power up porque obviamente el interés artificial requiere un nivel de energía ridícula. O sea, la cantidad de energía eléctrica que eso usa es 300 veces más la energía que un sistema normal y por tanto va a hacer falta hasta reactores nucleares para operar el OpenAI y el aparato, el BIM que ellos están haciendo, etcétera, este partnership. So, para mí that's scary porque estamos hablando de que el nivel de energía que vamos a estar usando es muchísimo más y nosotros todavía no podemos tener energía eléctrica para un día normal. Así que, así que, nada, todo esto acabo de decir es como que, ok, hay solución a ese problema. Guillermo López, doctor, ¿cómo estás? Saludos, buenas tardes. Saludos, doctor, nuevamente agradecido de estar aquí contigo y la oportunidad de hablar de estos temas. Pues, siempre, parte de mi pasión es en realidad poder aportar a los jóvenes que están creciendo como muy bien mencionas. Nosotros no podemos pensar en que estamos educando con la misma estructura filosófica, educativa o con la misma mentalidad que estuvimos en los 80, los 90, ni siquiera en el 2010 porque es tan sencillo que suene tonto decirlo que hay un antes y un después de todos estos modelos de inteligencia artificial generativa que hace que uno se pregunte nuevamente, pues, ¿cómo? Hay personas discutiéndolo a diario. ¿Cómo evalúo el proceso de aprendizaje? ¿Cómo enseño ahora que entonces tengo cualquier, a cualquier pregunta puedo tener una respuesta excelente con este tipo de sistemas? Entonces, ¿en qué me enfoco con los estudiantes? Habíamos hablado anteriormente que desde hace muchos años organizaciones mundiales, you name it, puedes hablar del UNESCO, puedes hablar de la OCD, puedes hablar de la ASD, puedes hablar de distintas organizaciones que siguen mencionando, necesitamos que los estudiantes desarrollen competencias del siglo XXI que claro, ahí están las destrezas y competencias en materias como español, matemática, idiomas, eso está ahí también. Pero los elementos más importantes que cuando tú vas a un trabajo, no sé si te ha pasado, pero ves que puede haber personas que hayan memorizado muchos conceptos, pero a la hora de comunicarlos, pues, digamos, puede ser hasta un desastre en cómo comunican el conocimiento que han adquirido. Y uno como educador sabe que la manera de uno poder identificar que un estudiante ha aprendido es que cuando habla tiene dominio y tiene pensamiento crítico porque todo eso que adquirió lo sabe aplicar a una situación real y sabe presentar soluciones a la sociedad. Si eso no se puede desarrollar con el modelo que estamos teniendo hoy en día, pues estamos fracasando. Algo que han mencionado en otras ocasiones y que estoy de acuerdo es que las pruebas PISA, fíjate que el enfoque de ese tipo de pruebas no es igual ni el de College Board ni es igual al de pruebas Meta, es más enfocado en competencias de comunicación, en competencias de pensamiento crítico. O sea que un ejercicio que se tiende a presentar en pruebas como esta es que te presentan una línea y le preguntan al estudiante de cuarto o octavo grado ¿cuánto mide eso? No le dan una regla. O sea que él tiene que decir pues mira, si una respuesta que sea en centímetros o en pulgadas o en cualquier tipo de escala de dimensión va a ser correcta siempre y cuando esté aproximado a lo que es esa línea. O sea que eso es tener pensamiento crítico. O sea que pero ahora cuando tienes un sistema de inteligencia artificial que cualquier pregunta que tú puedas hacer que en muchas ocasiones tu maestro no la puede responder. Por ejemplo, ¿para qué aprendemos el teorema de Pitágoras? Todavía es el día que cuando uno le hace una pregunta así a un maestro pues uno dice pues bueno, el ejercicio que se sigue a veces enseñando y no lo digo por criticar al docente porque el docente hace su trabajo ¿verdad? Con las herramientas que tiene y con las herramientas que le provee el sistema educativo pero puede ser enfocado un ejercicio de un árbol como una sombra como un edificio y en realidad eso es lo que para lo que Pitágoras trabajó eso hace 590 años antes de Cristo fue para solucionar problemas y en realidad esta es la base que si usted en algún momento quiere dedicarse a estadísticas a economía a medicina a cualquier tipo de tema complejo que requiera de unas competencias más elevadas usted tiene que entender esos fundamentos del conocimiento pero debe estar entonces ahora contextualizado debemos buscar la manera de que en realidad el estudiante se sienta motivado a estar en la sala de clase y este problemita que está llegando que se llama inteligencia artificial que muchos se enfocan solamente en el plagio en que el estudiante me va a hacer la prueba te voy a interrumpir por favor no hables de eso cuando yo cuando yo escucho gente hablarme de que el problema de inteligencia artificial o sea ver que los programas de investigación hablan de el problema de plagio como que ah el AI va a traer un problema de plagio como vamos a bregar con el problema de plagio yo me quedo como que ok dame un break tú me estás hablando de que hay un cáncer tú tienes un cáncer y tú me estás preguntando cómo es posible que este dolor de uñas o sea el plagio es la parte más poco importante de esto es importante vamos el dolor de uñas duele pero creo que el cáncer te mata discutir cuando estamos ver que la discusión en Puerto Rico ha sido el problema de robo de identidad o de plagio todo eso es importante pero el AI representa la sustitución de gran parte de los trabajos para los cuales gastamos billones de dólares o la sustitución del ser humano pero no como que en otros no es que en otros países va a haber gente experta en eso y van a usar ese aparato de inteligencia artificial para hacer mejor lo que tú ya no vas a poder hacer ese es el problema o sea porque el ser humano va a trabajar en otras cosas va a evolucionar en otras direcciones el problema es que va a haber un ser humano que lo va a hacer eres tú o es tu competidor o sea yo no siento que entendemos que estamos en una pelea de boxeo o que está el equipo de Puerto Rico jugando contra el equipo de República Dominicana en el juego de baloncesto y allá van a tener unas herramientas y aquí estamos hablando del plagio guap o sea lo importante no es si la bola de baloncesto que usamos en este juego de baloncesto para la Copa Mundial o en las Olimpiadas pues si ellos van a poder tener otra bola de baloncesto no es que ellos van a ser los únicos que van a poder jugar el juego porque van a tener las herramientas que tú no desarrollaste totalmente de acuerdo y yo creo que es importante como muy bien mencionas es importante el tema del plagio lo importante es que una vez identificaste que ese es uno de los problemas vamos entonces a trabajar con desarrollo profesional uno como líder porque cada líder debe ser el ejemplo de lo que uno espera ver en la sala de clases debes entonces entrarte en el tema y poder hablar con un dominio claro de qué es un modelo de inteligencia artificial como ya venía desde hace muchos años han estado manipulándolos con Facebook Instagram Amazon todos esos modelos Google que incluso su visión y en su misión está que quiere conectar todo el mundo y cuando lo conecta es porque es la empresa con más datos en el mundo ¿por qué? porque cada búsqueda que tú haces en internet ellos recopilan ese dato y no necesita que tú creas una cuenta y que diga este es Guillermo López el que está haciéndolo tu computadora tiene un API o sea que ellos saben qué computadora está utilizando el sistema y qué tipo de búsquedas tiende a hacer continuamente y empieza a crear lo que se conoce en estadística o en temas de Machine Learning lo que son estos clusters que dicen estas personas se parecen así que vamos a enviarles este tipo de anuncios vamos a enviarles este tipo de información y eso es la parte que yo digo que como tú mencionaste es que nos da un poquito de miedo es como incluso este tema de inteligencia artificial que en vez de enfocarnos en bloquearlo está bien si no lo entiendes al momento puedes bloquearlo por un momento pero el próximo paso es edúcate para que lo desbloques y empieces a enseñar a la gente a cómo utilizarlo pero los modelos de inteligencia artificial van a ser utilizados de tantas maneras que una de esas es enviar información falsa y manipular a la gente con otro tipo de información que va a parecer real y tú tienes que educar a un estudiante desde grados primarios a entender al menos cómo esto se crea también hay otros aspectos que a veces la gente no lo discute es cómo cómo esto puede ser la solución tú mencionaste Jay que se utilizaron fondos ESL para en cierta manera para trabajar algo que sí hace falta porque el sistema educativo los maestros tienen un salario que no no es adecuado es malísimo y hubo un enfoque en que hay que retener al docente y eso muchos estados los estaban haciendo estaban con los premium pay entre otras sabes que en Texas ya hubo un estudio que se identificó que el premium pay no retiene porque qué pasa muy bien lo has dicho qué pasa en dos años cuando no haya premium pay cómo motivas al maestro que se quede cuando ya no está eso no estamos diciendo que es que no hacía falta darles un bono nadie está hablando de eso estamos diciendo que cuando es algo no concluido cuando no es recurrente ese apoyo pues entonces en dos años vamos a ver una cantidad de maestros que va a abandonar la sala de clase pero tenemos ahí también la solución si tú tienes como líder una visión clara de cómo utilizar los datos y empiezas a trabajar con la gobernanza de datos que es más estructurando desarrollando política pública de cuál debe ser la estructura de los datos cuál debe ser esa política para la privacidad de datos esa parte que nos preocupa cómo la trabajamos y el data management que es cómo entonces recopilamos los datos qué instrumentos recopilamos qué debemos conocer para que cuando tenemos toda esa estructura bien clara entonces podemos desarrollar desde modelos de machine learning hasta modelos de inteligencia artificial generativa para presentar soluciones a los maestros desde ayudarlos a planificar ayudarlos a crear actividad de aprendizaje que oye yo fui maestro y yo recuerdo haber tenido en grado 10 al día el otro día 137 estudiantes un ser humano no puede memorizarse lo que le gusta haciendo 37 estudiantes y cuando uno va a enseñar un concepto que es complejo poder utilizar todos esos intereses primero que tienes que recopilar el dato segundo tienes que sentarte a analizarlo tercero tienes que planificar tu clase en ese contexto que vas a enseñar esa materia y tomando en cuenta esos intereses y necesidades de los estudiantes es casi inhumano hacer eso al día pero si tienes un sistema de inteligencia artificial en el cual si se estructuran bien los datos pueden entrar un sistema que te diga si vas a enseñar volvamos al tema de Pitágoras vas a enseñarlo pero hey 30% de tus estudiantes les gusta la pelota 20% de los estudiantes les gusta el baile o les gusta este otro tema pues mira con este grupo puedes hacerlo de esta manera puedes hacer esta actividad puedes desarrollar este tipo de actividades incluso te doy la rúbrica para que evalúes eso tenemos esa capacidad de hacerlo con inteligencia artificial o sea que estamos privando al maestro de tener más tiempo incluso con su familia que ya que tienes un trabajo que por x o y razón no hemos podido darle el salario que necesita el maestro dale entonces la flexibilidad de poder enfocarse en ser un facilitador y no en que tenga horas y horas de planificación y de cosas que en realidad no ayudan a dar una clase que permita desarrollar las competencias que deben tener los fondos realmente tenían un montón de posibles usos yo uso yo uso el ejemplo de rezado académico como unos tantos pero pudo haber sido la salud mental este verdad de nuevo desarrollo profesional a las oportunidades de verdad tecnológicas que tocabas de decir por ejemplo lo que pasa es que yo uso ese ejemplo yo uso el modelo de que estos fondos eran principios que en el caso de Puerto Rico lo más urgente después de huracán y terremoto o sea aquí hay que entender que se perdieron dos años y entonces llegó la pandemia y me vas a decir no, no se perdieron esos dos años ¿really? o sea vamos a dejarnos de chiquillada o sea el Puerto Rico en huracán se perdió un año de lectivo o sea eso es la verdad y cuando los terremotos se perdieron meses en gran parte de las escuelas del país pero sobre todo el problema principal para mí es que tenemos un modelo educativo de memorización de datos de embotellamiento y eso funcionaba en los años 80 pero hoy día el dato es secundario lo importante es la creatividad el racionamiento ese razonamiento lógico que tú acabas de decir es lo que las pruebas PISA están fomentando y ¿por qué fomentan eso? porque ese es el nuevo mercado el nuevo y por eso es que tú quieres coger las pruebas PISA para ver cómo tú logras en vez de enfocarte en 2 más 2 es 4 es cómo llegamos al 2 cómo llegamos al 2 y cómo llegamos al 4 ¿verdad? y eso hay que más allá de embotellárselo que hay cosas que siempre va a ser de botella ¿verdad? tablas tablas periódicas esas cosas las tablas de multiplicar o sea el problema es que hoy día los datos van a estar en tu mano solo que hace falta el racionamiento lógico para que tú puedas reskilling todo el tiempo para que tú puedas ah ahora surge una tecnología que me dice 2 más 2 es 4 ok pues ¿qué nuevo yo voy a hacer? ¿cuál es mi próxima forma de producir? y eso es lo que tenemos que entender y eso requiere unas bases de racionamiento lógico y creatividad y esto todas las universidades del mundo lo llevan décadas planteando y en Puerto Rico desgraciadamente no es ni tema y es triste porque estamos fallando es como si cogiéramos el dinero y los 6 billones de pesos que nos cuesta el sistema educativo entre educación y la universidad y esos 6 billones los ponemos en un avión y abrimos el avión la compuerta y lo que queda es lo que o sea sí de esos 5 o 6 billones pues 200 300, 400 millones se utilizarán correctamente etcétera pero estás botando el dinero porque no es el sistema educativo que nos hace falta hoy y no hoy mañana ¿qué pasa? hasta el día de hoy y yo sé que esto suena verdad exagerado para mucha gente pero yo uso mucho este ejemplo y te quiero escuchar yo sé que yo hablo demasiado porque porque me frustra mira hay países que nunca pasaron por los beepers hay países que pasaron o sea nosotros pasamos de los beepers a el celular este que era un maletín a el celular tradicional a los blackberries que era ya un celular con acceso a data y obviamente el celular de verdad de verdad que es la computadora del iphone en adelante o sea hay países que no pasaron por ese proceso hay países nosotros pasamos del telégrafo al iphone hay un montón de países del mundo que no pasaron por ese proceso y que brincaron todas esas etapas porque se dieron cuenta de que si pasaban por el telégrafo el beeper el teléfono regular el celular la brecha era de cientos de años así que tenían que como yo hago un bridge como yo hago un puente desde mi tecnología de ahora que es que no tengo ni energía eléctrica ni cables eléctricos a llevar al iphone a llevar al samsung galaxy xyz como yo hago eso y eso es lo que esos países lograron india es el mejor ejemplo obviamente y pudiéramos hablar de china de como hicieron un gap entre ni energía eléctrica a celulares inteligentes puerto rico tiene que hacer eso tiene que ya pasamos por la época o sea tenemos que ahora ver como yo brinco de kodak a tik tok por dar un ejemplo como yo como yo hago yo brinco esa esa brecha digital porque el el distanciamiento es tanto que pasa que con el ai verdad con estas herramientas de interés generativa que tú mencionas ese gap está incrementando de forma exponencial y entonces el brincar no va a ser posible esa es mi preocupación por eso es que joro tanto cuando y me pongo efusivo y grito porque es que simplemente es estás metiéndote en un boquete que no va a poderse salir porque simplemente la herramienta está demasiado avanzada incluso yo yo hago mira adicionar a mis estudios en estadística y educación acabo de terminar un posgrado en la universidad de texas en inteligencia artificial y esto es un tema que yo sigo yo no sé cuántos podcast tengo he comprado los últimos meses yo no sé cuántos libros de inteligencia artificial de distintos aspectos desde la parte ética hasta la parte más técnica y esto es un tema que incluso los que estudiamos esto diario nos sentimos que no podemos con lo rápido que se está moviendo imagina aquel que no está al día con los temas de inteligencia artificial y algún punto que acabas de hacer que quiero mencionarlo que mencionas que la India fue uno de esos países que hizo este cambio de forma verdad para estar al día y que cosa curiosa verdad que la mayoría de los trabajos aquí en Texas cuando tú miras quiénes son los que están ocupando posiciones altas son personas de la India personas que están dirigiendo organizaciones como Microsoft como otras grandes los que son los CEOs son personas de la India entonces uno dice pues hay algo que deberíamos ver que están haciendo ellos para nosotros ponernos al día yo creo que si uno mira incluso la ley 85 la ley de reforma educativa de Puerto Rico cuando tú miras todo sabemos que todo el papel se ve hermoso hay países que cuando uno veía la ley orgánica del departamento de educación del 99 uno veía que había países que decía que es hermoso se ven esos documentos pero la implementación de esas leyes es la que se pone en compleja pero cuando uno ve lo que busca esta ley te dice queremos que los estudiantes se desarrollen de manera holística y puedan desarrollar estas competencias y estén al día para no solamente el futuro sino el trabajo de hoy y como muy bien mencionas la tecnología lo que está haciendo es que está cambiando la sociedad tan y tan rápido que no hay manera de que un sistema educativo esté al día tan rápido como lo hacían antes incluso siempre ha sido lento yo creo que los sistemas educativos en el mundo han sido a veces los más lentos en estar al día con qué cosas se están moviendo pero la inteligencia artificial los está haciendo lucir en ocasiones a muchos sistemas obsoletos están haciendo que la persona diga pues entonces es mejor me adiestro yo mismo viendo videos en YouTube veo videos en Udemy o Coursera o cualquier otra plataforma que en realidad me ayude a desarrollar las competencias que yo necesito para el trabajo que me están pidiendo realizar así que yo creo que este sitio a punto lo que quiero mencionar es que sería no quiero sonar fuerte con esto pero sería hasta una irresponsabilidad o se podría hacer ilegal yo diría en realidad no trabajar esto porque estamos diciendo no te voy a preparar para el mundo que está moviendo tú estás en Austin Austin se reinventó o sea Austin hace 30 años era una finca era una zona rural relativamente es la capital de Texas para los que no saben y contrario a lo que porque uno piensa en la capital es como Nueva York la gente piensa en New York City ah eso es Nueva York no gente váyanse a la capital de Nueva York Albany eso es un monte eso no es o sea sacramento en California verdad este ok so pues Puerto Rico pensamos en la capital pensamos en verdad en San Juan en verdad la zona más más urbe acaba de Elon Musk decir que él va a crear su propia universidad porque simplemente las universidades o sea el tipo que se acaba de mudar a Austin a Texas acaba de mudar su empresa y su negocio allí acaba de decir yo voy a crear mi propia universidad porque es que están atrás las demás o sea esta gente que está o sea esta gente que está a años luz de nosotros están atrás según el tipo que o sea que está entendamos el punto de lo que está pasando y a mí me parece verdad y obviamente esto puede crear la ansiedad no 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 es un asunto de ansiedad es un asunto de cómo tú vas a resolver esto y en mi opinión pues hay que tomar decisiones drásticas pero si la discusión pública va a ser si Jennifer González va a tener gemelo si el gobernador va a comprar un anillo pues pues entonces no hay solución porque ese es el problema o sea si tú te vas a destruzar en vez de enfrentar al problema pues se acabó pues entonces ahí sí no hay solución la única problemática que no tiene solución es aquella que tú decides no enfrentar punto hasta que se convirtió en un problema tan y tan grande que te pasó por encima y te comió y te mató y te moriste del cáncer porque no te lo atendiste cuando tenías que atenderte y yo digo esto y yo sé que eso no suena exagerado pero yo siento un poco eso doctor usted trabaja en eso yo no sé cómo usted siente tú trabajaste y por si acaso para la gente que piense nosotros no somos amigos nosotros es la primera vez que hablamos es la segunda vez ayer lo entrevisté para radio y le dije hoy para hacer esto para redes sociales y para WGQ así que es la segunda vez que tú ya hablamos nosotros nunca hemos tenido una relación yo no te conozco yo no sé o sea pero yo presumo que tú trabajaste en el departamento de educación y te fuiste a Austin entonces como que yo verdad que sé lo que está pasando en Austin y de hecho están diciendo que es el nuevo Wall Street etcétera o sea como que Wall Street está pasando un segundo plano y porque a ese nivel lo que está pasando porque Texas obviamente tiene un clima de negocios bien favorable tiene bien poquitas regulaciones bien poquitos impuestos obviamente tiene un montón de petróleo un montón de gas natural así que pueden darse ese lujo de no poner impuestos altos etcétera pues ese nuevo Wall Street ese nuevo Silicon Valley debe ser para ti bien frustrante tú estar allí y ver todas estas herramientas que están que existen y todos estos mundos nuevos y mientras tanto tú ver a Puerto Rico y mira el diablo somos una aldea esto pues mira yo creo que que en cierta manera parte de yo incluso en ocasiones hasta hasta hablando con mi esposa y con mi amistad menciono que que uno ya está acá y uno está haciendo tiene un trabajo espectacular vivir en una comunidad unas cosas que uno está viendo acá que son extraordinarias y y personas podrían pensar pues uno se enfoca en lo que está haciendo y olvídate de lo que ya no pero cuando uno en realidad ama de donde uno es pues uno siente esta necesidad hay que hacer algo en Puerto Rico yo me veo varios años acá no estoy pensando en irme a Puerto Rico nuevamente por distintos factores ¿verdad? de salud de educación entre otras cosas yo tengo tres hijos así que uno cuando tiene hijos pues tiene otro otro enfoque pero sí creo que siento como esta necesidad de de como tú muy bien dices a veces uno da ganas hasta de gritar de que miren tenemos que movernos porque lo que yo veo es que la educación en cierta manera todavía no uno siente que 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 existe la equidad real que necesitamos por ejemplo de estudiantes que son de áreas donde no están expuestos a tecnología u otro tipo de conocimiento yo recuerdo yo no sé entiendo que tú estás en San Lorenzo si no me equivoco en Escuela Pública no sé si fue en Pública o privada pero yo estudié en Escuela Pública y yo recuerdo que por desconocimiento y no como muy bien dices no es por mala voluntad pero por desconocimiento pues a uno le decían si tú eres estudiante de cuatro puntos estudiante de honor pues estas son las únicas cosas que puedes hacer y habían tantas oportunidades de hacer otras cosas que jóvenes deberían tener no solamente un buen proceso educativo sino también un buen sistema que oriente al estudiante hacia estas son las profesiones que están al momento y que se están anunciando que van a venir y hay muchas otras que no sabemos pero la inteligencia artificial como muy bien mencionamos es algo que va a modificar esto de forma bruta y va a ser doloroso ver como otros países como muy bien dicen a veces la gente no ve como los países compiten que las competencias no solamente son las de las olimpiadas nosotros competimos en cuanto a quiénes son los mejores que producimos está bien Puerto Rico va muy bien en la música y voy a poner otra comilla pero yo soy músico y a veces me molesta el tipo de música que estamos sobresaliendo pero hay muy buenos músicos en Puerto Rico hay muchas personas que son buenas en bellas artes y mira y un punto un paréntesis que a mí me encanta hacer paréntesis las mejores escuelas en Puerto Rico que salen son las de bellas artes las mejores que tienen retención o sea que ojo vamos a enfocarnos un poco más en eso y esos son datos que te permiten ver que eso es lo que está sucediendo pero nosotros poder brindarle a los estudiantes mejores oportunidades y poder presentarles a ellos y hacerlos entender la forma en que Puerto Rico puede estar mejor económicamente es desarrollando capacidad cognitiva del ser humano que podamos nosotros desarrollar este tipo de tecnología en Puerto Rico si algo yo estoy de acuerdo con lo que mencionas si no tenemos un buen sistema de energía pues es difícil nosotros traernos todo este tipo de sistemas físicamente en Puerto Rico pero existen otras maneras de desarrollarlo pero lo más que nos trae la tecnología es que podemos trabajar desde donde queramos estar o sea que si nosotros podemos desarrollar programas que educan a los estudiantes no en la universidad solamente sino desde K a 12 como por ejemplo en Texas hay muchos sistemas en New York fue la primera que trabajó las Peter que fue algo que cuando estuve en Puerto Rico me atrevo a decir intenté implementar porque entiendo que ahora mismo no se está trabajando fueron las PITEC que son escuelas que van desde noveno grado hasta grado 14 donde tú sales ya con un grado asociado en tecnología yo decía vamos a darle la oportunidad a estudiantes y la industria está ahí dispuesta a no cobrarte por ayudar al revés están dispuestos a becarte IBM becó Joel Klein el sistema de las PITEC de Nueva York eso fue o sea estas empresas que dijeron me hace falta estos empleados quiero el talento mejor posible y yo voy a auspiciarte la universidad y literalmente adoptaron estas escuelas desde octavo grado hasta en lo que sería un concepto universitario grado 14 que básicamente terminaban con un grado asociado pero ya estaban listos trabajando haciendo la práctica ya eran personas que estaban en el mercado trabajando y es triste porque las herramientas están ahí las farmacéuticas están ahí o sea se nos están yendo pero esto es un ejemplo por ejemplo las PITEC porque ese sistema politécnico por así decirlo es tan importante porque te aseguras de que la empresa va a estar al día y el empleado va a estar al día o sea vas a tener ese empleado no saliendo de grado no graduándose obsoleto porque tú tienes a alguien que fue adiestrado en el proceso de lo que es la industria actualmente y por tanto esa empresa no se va a ir porque es que tiene un recurso humano que no puede crear en otro sitio fácilmente no es sustituible mira yo verá de nuevo yo sé que es nuestra primera conversación oficial pues es la segunda vez que hablamos en radio pero es la primera vez que realmente tenemos una conversación de más de 15 minutos porque no tuve tiempo en el espacio de ayer y te digo yo no sé cómo tú puedes porque porque yo o sea te voy a decir yo yo fui a la escuela pública desde primer grado hasta noveno y en cuarto año también y en primero noveno fue en Jaguar y después en la Campeche en San Lorenzo mami es ama de llave se dedicaba a limpiar casas papi es un es un agricultor pero papi vivía en Chicago y vivía en Puerto Rico así que mi mamá fue quien me crió y después papi vino a Puerto Rico etcétera sí papi fue muy parte de mi crianza pero planteo esto para que entienda ¿verdad? papi tiene noveno grado mami tiene séptimo y yo fui siempre el estudiante ejemplar yo era el presidente del consejo de estudiantes yo era el presidente de el ¿verdad? el comité de disciplina este yo era el consejo escolar yo era el estudiante delegado del consejo escolar este yo fui el estudiante cuatro puntos que me me dio las cosas esas tres mil y pico en College Board que te ganaban los premios de la graduación se dieron seis premios pues yo me gané cuatro en fin todas esas cosas chévere yo era el matatán era el el capitán del equipo de varsity el del equipo de softball el equipo de pelota jugaba hasta palomino etcétera o sea este muchacho alegadamente brutal que el matatán cuando llegué a la universidad yo estaba bien atrás en comparación con mis compañeros o sea yo siempre había o sea yo competí en las olimpiadas de matemáticas en la feria científica todas esas cosas y ganaba y las de oratoria todas esas cosas y ganaba este estudiante cuando llegué a la universidad este me acuerdo que bueno nada yo dije ese más alto para estudiar teología bla bla todas esas cosas cuando llego y me siento en comparación claro llegué a las clases avanzadas verdad de inglés y de matemáticas etcétera cuando llego a esas clases yo no estaba atrás yo era un mediocre ¿sabes lo que es eso? que tú toda tu vida piensas que tú eres el papagopo de la matica y de repente eres para la fila o sea piensas que tú eres o sea tú te has criado toda tu vida todo el mundo alabándote y de repente tú eres el barrendero a mí me pasó similar yo entré a ciencias naturales en UPR el grupo los 100 esos son los los 100 acabando de graduarme nos dieron la oportunidad de entrar en verano para adelantar el curso y cuando yo empecé a comparar lo que yo sabía con lo que sabían unos estudiantes de colegio decía Dios mío pues que yo yo entendía que yo era otra cosa y aquí aquí no entiendo lo que está hablando el maestro y cuando había esos profesores que me decían esto se supone que tú lo sepas yo pues qué sé yo no lo sé sucede y por eso y por eso mismo y es que yo digo esta tecnología está para llevarnos al nivel que necesitamos está tanto desde esta conexión que hay yo no sé si mira aquí yo creo que te dieron un poco mi edad yo recuerdo están en grado 10 y pasó lo de las torres gémelos yo estaba en una sala de clases y empezó todo el mundo a hablar de lo que estaba sucediendo antes de ese día por ejemplo yo soy de naranjito yo no yo no sabía qué era Afganistán ni que existía ni quién era Osama Bin Laden yo no sabía nada de eso ni sabía no sabía ni ni los países que estaban más allá de España de Italia de Francia yo no sabía nada de eso y luego de ese momento el mundo se conectó y se empezó cada vez más a hablar de globalización toda la tecnología fue mostrándose para tener la apertura de que los estudiantes conocieran qué pasa en el otro lado del mundo hoy en día eso es hasta cierto punto lo pongo entre comillas verdad que es natural que uno pueda entender qué está pasando en otros países porque incluso hasta nos preocupa por lo que ya experimentamos pero la tecnología que tenemos hoy en día nos permite conectar con otros países yo sé que hay ejemplos porque los AJ hay escuelas en Puerto Rico que a veces no se mencionan y eso son cosas que a veces también yo crítico contra a veces hablamos mucho de las mismas personas y hay escuelas que están en barrios de Carolina o de otros que están haciendo proyectos espectaculares donde hay maestros de la India dándole clase a los estudiantes por una conexión ya sea en Teams o en Zoom y están haciendo proyectos espectaculares pero eso no se menciona pero la tecnología está para que los maestros hagan pero hagan esto pero lo importante es como mencioné anteriormente si desde la parte de arriba del sistema incluso hasta abajo no hay una visión y misión compartida de que queremos desarrollar estas competencias y todo el enfoque es en desarrollar esas competencias y lo primero que se tiene que hacer es que si yo quiero que mis estudiantes desarrollen X o Y competencias yo debo demostrar que las tengo entonces si yo quiero que a mi maestro le decimos a cada rato de la ley no chale el behind se empezó a hablar cada vez más de datos y de las pruebas que había que darlas y que tenemos que llegar en el 2012 tenía que estar en 100% que fue algo absurdo que se presentó en ese momento pero la intención era buena pero qué pasa que si nosotros queremos que los maestros directores de escuelas utilicen datos mi pregunta es las decisiones que se toman a diario en los sistemas en el sistema educativo están sustentados en unos datos claros y que te mencionen mira aquí está el dashboard que me presenta esta situación de manera clara que entonces por esta razón estos fondos que recibo voy a hacer esto eso es algo que el sistema debe entonces ser el ejemplo y por eso fue que había mencionado en la entrevista anterior que parte de lo que yo había mencionado en ese plan para recuperación académica en la primera área de enfoque que eran seis una era decir vamos a mejorar la calidad y los sistemas de datos que tenemos porque cuando tienes un sistema que muchos estados fracasan en eso pero Puerto Rico también es que tenemos yo no sé cuántas plataformas distintas que uno dice pero para que yo tengo 15 plataformas distintas con distintos datos en vez de tener una que en realidad me pueda explicar qué está sucediendo y fíjate la inteligencia artificial te permite y esto es algo que la gente debe saberlo si estructuras bien tus datos tú puedes tener un líder que en cualquier momento que vaya a tomar una decisión pueda escribirle un chatbot que se cree ¿qué pasa con estos datos? que yo creo ya que yo tengo unos estudios yo tengo un doctorado yo tengo este conocimiento he hablado con los maestros me estoy haciendo esta pregunta pregúntale a ese chatbot que tiene todo este andamiaje de datos de tu sistema que al menos te presenta unos gráficos de esa pregunta que tienes que te permita tomar una mejor decisión eso me está al día y hay la posibilidad de hacerlo incluso como mencioné anteriormente también el Instituto de Estadística de Puerto Rico nos colaboró en aquel entonces para desarrollar un perfil comunitario donde tú veas la escuela y veas los bloques sensales la mediana de salario si tenían internet en las casas el grado académico que tenían tenían hasta datos de salud que tú podías ver cuánto por ciento de diabetes había en una región y a mí por lo menos eso fue una de las cosas más que me frustró que se generó un dashboard tan importante porque si algo hacen las escuelas o algo que deben hacer las escuelas para ser exitosas es entender la comunidad que los rodea porque la comunidad que los rodea son parte de esa escuela para apoyar lo que se está dando puedes identificar industrias que están alrededor que puedan presentar proyectos en las escuelas puede si tú identificas una necesidad digamos que tú tienes 30% un 20% de la comunidad alrededor de tu escuela que tiene diabetes cuenta si tú tienes una escuela ocupacional que tiene programas ocupacionales y están trabajando en el área de están trabajando algún concepto de cocina para trabajar platos nutritivos pues tú puedes crear un proyecto en donde los estudiantes puedan presentar esa comunidad esta es la manera de alimentarse mejor entonces no estamos solamente enseñándole una destreza sino a ser competentes a que tienes un problema en tu comunidad y esto que estás aprendiendo te sirve para solucionar una situación que tienes en nuestro país que las primeras causas de muerte tienden a relacionarse con mala alimentación así que lo que quiero decir con todo esto tenemos las herramientas ya disponibles para cambiar nuestro sistema pero hace falta que haya una visión desde arriba que diga tenemos que readiestrarnos incluyendo al líder para que nuestro tema no sea y perdona que lo repita pero para que mi tema no sea estoy limitando todo esto porque le tengo miedo al plan si nos limitamos ahí pues yo digo nos vamos a quedar tan atrás como sistema educativo que ya por datos que están ahí establecidos desde las últimas pruebas PISA la vimos y estoy de acuerdo en ocasiones se dice pues el estudiante está consciente de lo que está haciendo pues ese es otro otro paso que tenemos que dar debemos presentar un mensaje para que el estudiante esté consciente de que esta prueba tiene unas implicaciones en los resultados y que se siente orgulloso de que voy a hacer una prueba para demostrar que nuestro país está a este nivel y estamos compitiendo y estamos demostrando que en Puerto Rico se educa bien eso requiere tener un orgullo de país o sea tener el orgullo que logramos instaurarle cuando Bad Bunny se convierte en el atleta o perdón en el cantante más famoso del mundo o el artista más famoso del mundo y la figura del año pues ese orgullo que sentimos cuando Suriel Matías ganó un campeonato mundial ¿verdad? o Tito Trinidad obviamente para dar ejemplos del pasado para dar ejemplos más actuales ¿no? o cuando nuestro equipo de baloncesto gana en el mundial o este las chicas Díaz ganan ¿verdad? son las mejores de América y están en el top 10 del mundo o Mónica Puy gana la la medalla de baloncesto en este caso ¿verdad? de oro de tenis pues ese ese orgullo hay que instaurarlo en nuestra gente cuando se enfrentan estas pruebas y eso requiere un orgullo de país sentirte orgulloso por tu país sentir un orgullo un ego por tu país que es lo que sienten en Corea del Sur o sea que es lo que sienten en Singapur es la forma de como yo yo soy el más duro del mundo en tu cara yo voy a comerte los dulces eso o sea ese es el sistema educativo de China por eso es que China no tiene el TikTok que nosotros usamos viendo gatos y viendo perritos y gente bailando el TikTok de ellos es un orgullo patrio es como lograr instaurar aquí está el chino que logró desarrollar esta tecnología este coproducto este diseño esa es la diferencia ¿verdad? entre eso y nosotros y no hay nada de malo en entretenerse yo me entretengo TikTok es bueno o sea tiene sus cosas buenas cosas malas yo prefiero que no lo usen pero pues nada pero el punto es que la vida no es eso o sea esa no es la vida y hay gente que está buscando comernos los dulces y yo siento que tener y entender eso es clave la vida la vida hay que entender que si tú no te preocupas por ti los demás van a comerte los dulces o sea si tú no tienes o sea tú tienes que entender que estamos compitiendo y si tú no entiendes que estás compitiendo pues entonces tienes que ser lo que hace Bután Bután decidió no competir ellos son ellos tienen en vez de un producto interno bruto un producto de felicidad bruta y decidieron ser un país agrícola y están y de repente ha empezado a cambiar dicho se ha pasado más recientemente pero esa fue esa fue una decisión yo lo importante es la espiritualidad así que chévere hay gente que decide eso ah pues ok pues ya sabes que vas a ser pobre vas a vivir una vida ¿verdad? de escasos recursos pues no hay problema pero si quieres competir estas son las herramientas que hay y estos son los requerimientos que tienes que hacer para lograr desarrollar y poder ganar yo no pretendo que Puerto Rico sea el país más próspero del mundo yo sí pretendo que no seamos mediocres yo sí pretendo que no seamos un país que se ríen de nosotros yo no quiero que se rían de mí yo no quiero que se rían de mi país yo no quiero que nos usen siempre como desgraciadamente nos usan de wow aquel país que de 1945 a 1973 fue la economía que más creció en el mundo mira como le comimos los dulces que tontos son que eso es lo que hoy somos desgraciadamente fuimos 1941 a 1973 la economía que más creció en el mundo los fuimos no tenemos por qué no volverlo a hacer y obviamente todos sabemos que la educación es esencial para poder hacer eso no hay otra forma bueno fue con educación que hicimos obviamente Estados Unidos se han invertido un montón de dinero pero lo principal que hicimos fue que cogimos toda la zona rural y le pusimos un montón de gente a alfabetizar al país y la herramienta educativa que hacía falta en aquel entonces eran esas y creamos un montón de empleados de primer nivel para que empresas que se instauran en Puerto Rico consiguieran un recurso humano de primer nivel para la empresa y la industria de aquel entonces petroquímica farmacéutica hoy día hace falta otra pues ese eso es que volverlo a hacer pues en aquel momento hacía falta ese empleado de industria hoy hace falta un empleado de empresariado empresarismo de soft skills verdad de AI más de ingeniería más de STEM y esa es la que sé que sé que tienes compromiso con tu familia así que no te pregunto pero solamente quiero finalizar con que incluso la misma universidad de Texas en una de las de la lo que es South by Southwest ellos que hacen acá en todos los años mencionaron también que hay un gran enfoque en la parte de software pero una de las cosas que también va a necesitar el mundo y que lo están yo creo que todo el mundo lo menciona es también el hardware Samsung está tomando un terreno inmenso aquí en millas cuadradas en Texas para hacer chips pues sabemos que es un tema bien preocupante y son cosas que también tenemos que enfocarnos Tesla está haciendo mucho en la parte de robótica pero son son conceptos que yo creo que podemos empezar a enseñar a los estudiantes y si ni siquiera mira hay países como Colombia cuando estuve trabajando en Microsoft yo recuerdo países latinoamericanos que a veces creemos que estamos por encima de ellos por la relación que tenemos con Estados Unidos nos comieron dulces pero ya tienen cursos de ciencias de cómputo pero aquí incluso se confundía ciencias de cómputo con herramientas de productividad hubo momentos en que el sistema tenía como cursos de ciencias de cómputo lo que era utilizar Excel PowerPoint y eso no es ciencias de cómputo eso es herramientas de productividad que son sumamente útiles y tenemos que enseñar a los estudiantes a utilizarlas pues son las herramientas que utilizamos para comunicar ideas pero trabajar estos conceptos que en realidad es lo que no que no importa la profesión que usted escoja eso es algo que también se debe entender no importa la profesión que usted escoja esto va a tener una implicación y por eso que yo estoy mencionando que hace falta que él se entienda no es que que todo el mundo se vaya a ser un experto en inteligencia artificial es que al menos cuando te hablen del tema hasta el simple hecho de que cuando digas chat GPT entiendas qué significa chat GPT yo creo que está siendo modesto bastante creo yo o sea aquí tenemos gente que está graduándose de empresas y no no sabe hacer un Excel o sea así que hay herramientas de productividad o sea puede hacer un PowerPoint bello y precioso pero de dónde vas a hacer el PowerPoint bello y precioso si los datos de Excel no los tienes para poder producir esa presentación bella y preciosa o sea este así que nada así que esa herramienta de productividad que realmente ya Excel o sea el otro día yo hice un Excel y lo tiré a chat GPT precisamente para que o sea ya no va a ser falta Excel o sea o sea este o sea es una es una capacidad eh de verdad que es impresionante o sea yo no yo no o sea los otros días y termino porque sé que tienes que irte y yo también este los otros días vi cómo lograron o sea llevaban décadas tratando de crear este antibiótico y no entendían qué pasaba y cómo no lo lograron y de repente escogieron un prompt de ella y pusieron los datos y el tool les consiguió en minutos lo que por décadas no habían logrado descifrar para que ese antibiótico fuera verdad se pudiera producir todavía no se está produciendo verdad hace falta otros otros tools más y otros otros procesos adicionales y otros estudios adicionales pero pero tú lograr o sea que es lo que un poco explicaba la gente con el tema del mRNA tú puedes estar de acuerdo en desacuerdo con esa tecnología esos son otros 20 pesos pero hoy herramientas que hace que provocaban que una vacuna tardara en producirse 10 años hoy tú tienes simulaciones en Google que logran hacer en minutos lo que antes cogía 10 años en simulaciones porque tú puedes tú puedes recrear un ambiente laboratorio con un tool con una herramienta porque existe ya la tecnología que acelera esos procesos y que puede en fórmulas matemáticas ¿verdad? binarias en este caso en unas cuantas horas hacerte unos cómputos y cálculos que antes te cogían años porque requerían tú observar el proceso ahora tú puedes recrear ese proceso en un prompt o sea y por eso vamos a ver que cosas que antes nos cogían años hoy día puede coger semanas y eso no es algo o sea eso es porque existen estas herramientas y todavía quantum computers Johns Hopkins no puede o sea cuando yo vi el quantum computer de Johns Hopkins yo me quedé como que o sea esta gente va a tener una supercomputadora piensa que la supercomputadora más supercomputadora de hoy va a ser obsoleta porque esto va a ser millones de veces más rápido que esa supercomputadora que logró en 10 meses hacer unas simulaciones de MRNA que no se podían hacer hace dos años o sea eso va a coger minutos lo que hoy día nos coge años o sea esa es la verdad así que tú decides montarte en la ola o que te aplaste y ese fue el mensaje de esta hora de conversación totalmente ese es el punto pero hay que tener esa visión ese enfoque en competencia y como dije lo repito está bien que si tenemos y no lo quiero decir de forma despectiva porque la palabra no necesariamente significa eso pero si tenemos somos ignorantes en un tema es importante pues tomar calma y decir pues espera vamos a el próximo paso es vamos a educarnos y vamos a tratar de implementar las iniciativas educativas que necesitamos porque esto es algo que de no hacerlo nuestro país se va a quedar demasiado atrás y sería si algo los grandes filósofos en la historia nos enseñaron es que no sabemos nada mientras más tú aprendes más te das cuenta de lo que no sabes Sócrates probablemente la persona el padre de la filosofía dijo solo sé que no sé nada by the way el teorema de Pitágoras nos acabamos de enterar que no es de Pitágoras nada porque se descubrió que ya estaba calculado casi dos mil años antes de que Pitágoras lo oficializara con su nombre así que mi punto es el conocimiento la evolución del conocimiento es simplemente indetenible el problema es que tú no reconozcas lo que desconoces y que entonces en vez de enfrentarte a ese desconocimiento y te dejes espacio para aprender con todas las herramientas de aprendizaje que hay más que nunca te vas a TikTok a pasarla bien y que se chave ah bueno pues eso significa que eso es lo que va a pasar que se chave y tienes que entenderlo y no hay problema o sea yo no tengo problema cuando alguien me dice no a mí no me importa la política yo no voy a yo no voy pues no vote no hay problema y asume las consecuencias de eso pero entonces esa persona va y vota ese entonces ah pues espérate pues entonces yo no tengo problema en que tú descuentes de la política pero entonces no vayas a votar y asume las consecuencias y no hay nada de malo o sea yo no tengo problema en que tú quieras irte a vivir no quieras vacunarte esas cosas chéveres no tengo problema pero no hay problema hay una allí en Sierra Maestra te vas allí y quieras tu propia tu propia comunidad ya en tu mundo hippie no hay problema eso yo a veces pienso que eso es lo mejor y yo pienso que a lo mejor me quiero ir a hacer eso yo pero si quieres vivir en sociedad pues hay una regla si quieres vivir en sociedad hay que tienes que y no estoy hablando de la vacunación si quieres vivir en sociedad pues hay unas competencias que tienes que tener o pues o eres el mediocre del cuento y pues tienes que estar dispuesto a hacer eso y no hay problema hay gente que es filósofo y se decidió ir al Tíbet a meditar y dedicar su vida a meditar no hay problema con eso pero tú decidiste eso asume las consecuencias gracias 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 doctor Guillermo López yo soy Jay Fonseca esto fue WQ5 este